Desambiar toda mi invitación Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré un salvaje Puse sus palmas y cantémoslo en esta mañana hermanos Aleluya Aleluya Gózate en esta mañana hermanos Y adoramos Rosando sus palmas hermanos Prometí aceptar tu palabra Desambiar toda mi invitación Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré salvación Como dice hermano Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré salvación Padre nuestro que estás en los cielos Aleluya Señor En la tierra y en todo lugar Danos hoy nuestro pan cotidiano Y en nosotros de pronto a reinar Danos hoy nuestro pan cotidiano Y en nosotros de pronto a reinar Sigamos adelante hermanos Aunque con luchas Y aunque con pruebas Sigamos adelante hermanos Aleluya 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 Hazte bien y valiente en la lucha No permitas que caiga el error Hazte bien y valiente en la lucha No permitas que caiga el error Padre nuestro que estás en los cielos En la tierra y en todo lugar Danos hoy nuestro pan cotidiano Y en nosotros es pronto arreglar Danos hoy nuestro pan cotidiano Y en nosotros es pronto arreglar Aleluya Nuestro papá Adoramos Jesús Gracias, gracias Aleluya Gracias Gracias Gracias